Un macabro encuentro de tres cuerpos en estado de descomposición y una motocicleta calcinada se dio en el recinto 24 de mayo del Cantón, Lago Agrio. La alerta por parte de los muradores del sector se dio luego de notar la presencia de animales carroñeros y un olor putrefacto en una de las fincas. Se presume que los cuerpos se encontraban en el lugar desde hace más de 15 días, sin que nadie se dé cuenta hasta el mediodía de este 18 de noviembre. Los cuerpos se exponían entre la maleza cuando Policía Nacional levantaba información para dar con las razones para que los tres ciudadanos pierdan la vida.